Mis amados, reciban un saludo muy cariñoso, afectuoso de parte mía y también de parte de su congregación hermana, El Amanecer de la Esperanza. Qué alegría que podemos a través de este medio una vez más poder comunicarnos, contactarnos y edificarnos. Yo sé que la palabra de Dios siempre edifica, transforma y logra el objetivo y el propósito con el cual Dios la envía. Destaco la gloria de Dios, la fidelidad de nuestro Señor. El Señor es bueno, generoso y fiel. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Somos bienaventurados, somos el pueblo de Dios. La Biblia dice que el hombre, la humanidad irá de mal en peor. Los hombres engañando y siendo engañados. Pero hay un pueblo que le servirá a Dios con seguridad, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nunca se dormirá. Siempre va a vigilar por tu vida y por la mía. Él prometió pastorearnos más allá de la muerte. Los ojos del Señor están hacia los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor escucha. El Señor es nuestra seguridad, porque andamos en la verdad y la verdad es estabilidad. Así que adoramos a Dios y lo bendecimos. Sea la gloria de Dios sobre ustedes. Yo oro al Señor que la palabra fluya hoy, como digo siempre, como el río que sale de su trono. Que el Espíritu de Dios pueda hablarnos, ministrarnos, que la palabra nos impacte, pero también nos transforme a la imagen y a la semejanza del Señor. Hace varias semanas que estoy estudiando con ustedes el tema acerca del Dios de verdad. Estamos hablando de la verdad. Estamos tratando el aspecto de la firmeza de la verdad. Porque la palabra hebrea, emuná, que se traduce verdad, también significa, y su primer significado es firmeza. Significa estabilidad, fidelidad, lo que es confiable, lo que es leal, la lealtad, lo que se puede verificar. Ese es emuná. Y las palabras que están relacionadas o son derivadas, como amán, amén, emun, significan prácticamente lo mismo, aunque esas palabras tienen varias traducciones en el hebreo. Es interesante que todos los sinónimos revelan en realidad lo que es la verdad en esencia. Hay un pasaje que leí la última vez, que quiero comenzar con esa misma porción bíblica que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, versículo 1, dice Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es interesante ese texto porque en ese texto se usa dos veces la palabra emuná. Se traduce verdad y firmeza. Porque la palabra emuná significa verdad y también se traduce firmeza. Firmeza es su primer significado. Es como decir la firmeza de la verdad o la verdad firme. A repetirse dos veces hay un énfasis que nos ayuda a ilustrar lo que estamos estudiando. Que la palabra de Dios, la verdad de Dios es estable, es firme. Por ejemplo, en el Salmo 93, 5, dice tus testimonios son muy firmes, o sea, muy, muy, muy estables. Y emuná se usa no solamente para referirse a los testimonios. Acuérdense que estudiamos los juicios de Dios. Son emuná, son todos verdaderos y son todos estables. Aquí dice que sus consejos antiguos, está hablando de la palabra que el Señor nos dio, dio a Israel, por consiguiente a nosotros, a través de los profetas. Los consejos antiguos que se puede traducir esa palabra consejo, el plan, los designios, los propósitos de Dios son eternos. Pero son, son estables. Tienen el fundamento del trono de Dios, que es un fundamento eternamente estable. Y es importante estudiar la firmeza de la verdad, porque nuestras vidas están fundamentadas en la palabra de Dios, en los testimonios de Dios. Los santos de la antigüedad vivieron de cada palabra que salió de la boca del Señor, aún el mismo Jesús. Jesús, aún Jesús hubiera sido vencido por el enemigo si no hubiera estado firme en la verdad. Él desenvainó la espada de la palabra de Dios para hacer frente a los ardides del enemigo. Y permaneció porque estaba establecido en la verdad. Y es importante, no solamente doctrinalmente, sino devocionalmente, entender y creer que lo que revela la palabra es verdad. Que la palabra de Dios, los testimonios de Dios, los consejos de Dios son estables, son firmes. Y asimismo el pacto. Dice que Dios ha hecho que su pacto sea firme. Leímos, estudiamos en el Salmo 89 que él le dice a David, le jura por su santidad, que su pacto iba a ser firme. También prometió que la casa de David iba a ser una casa firme. O sea, una casa firme, no solamente porque contaba con el pacto de Dios y la promesa de Dios, sino también porque Dios estaba prometiendo a David que su descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos iban a contar con la bendición del pacto, especialmente en el trono, que Dios iba a tener o a hacer permanecer un heredero, un hijo de David, en el trono de Israel para siempre. Jesús, como el hijo de David, perpetúa esa promesa. Y siempre digo que la promesa más, diría, más valiosa que Dios pueda dar a un siervo suyo es eso que prometió a David, darle una casa firme y un sacerdocio fiel. Cuando la casa de Elí fracasó delante del Señor, justamente porque Elí por debilidad no detuvo a sus hijos, los cuales prostituían la ofrenda del Señor. Y con esa conducta afectaron la fe del pueblo y el pueblo ya no creía en el culto de Dios. Y Dios le dijo en su reprensión a Elí que iba a levantar un sacerdote fiel de acuerdo a su corazón. Y dice, y yo le daré a ese sacerdote una casa firme. Ese sacerdote puede ser el mismo Samuel, puede ser David, porque él le prometió una casa firme a David. Y naturalmente se refiere también a Jesús proféticamente, que es sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, esa promesa Dios le promete a David que su trono iba a ser firme, iba a ser estable, que también su casa iba a ser firme. Y Dios le dio un sacerdocio para siempre y le dio una casa firme. Quiere decir que las promesas de Dios se iban a perpetuar en la descendencia de David, como pasó con la descendencia también de Abraham. Dios, a través del pacto que hizo con Abraham, hizo estable su verdad de generación en generación. Como dice el Señor que cuando apareció Moisés y dice que el pacto suyo, su palabra, es hasta mil generaciones. El mil habla de una cantidad plena, que habla de totalidad. Mil generaciones, diez veces cien y el diez es el número de la totalidad. Así que es una manera de decir que es para siempre. Así es la promesa, así es el pacto. Así que los pactos que Dios hizo siempre, lo hizo con la intención de que permaneciera para siempre. Porque el pacto habla de los juicios de Dios, habla de los testimonios de Dios, habla de la promesa de Dios. Es lo mismo el consejo de Dios porque es el plan, el designio de Dios con su pueblo. Y eso es algo que nos inspira seguridad, que la palabra de Dios es estable. Lo que Dios prometió a Abraham. ¿Cuántas cosas no sucedieron en esos milenios, diríamos, del trato de Dios con la nación hebrea? Diríamos unos mil quinientos años, diríamos de Moisés a Jesús. Pero si comenzamos, si nos remontamos a Abraham, serían dos mil años más o menos de historia. Y vemos que Israel no fue fiel al pacto, como dice el Señor. Y no permaneció esa estabilidad. Por ejemplo, en el Salmo 78, Dios le reclama a Israel. En el versículo 37 le dice, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes. O sea, sus corazones no estuvieron firmes en su pacto. Israel, en cambio, no mantuvo la estabilidad, la estabilidad del pacto. Porque en el hombre no hay esa estabilidad. El hombre no es perfecto. El hombre, desde que perdió la perfección por causa del pecado, perdió la verdad. Perdió la verdad, perdió la estabilidad, perdió la firmeza. Por eso la vida del hombre oscila. La vida del hombre es como las olas del mar. El hombre va y viene, va y viene. Así es el pensamiento del hombre. Es como el péndulo de un reloj, oscila. Y Israel, en su pacto con Dios, no fue firme. Y en el versículo, estoy leyendo en el Salmo 78, 37. En el 36 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua, le mentían. Lisonjeaban y mentían. En otras palabras, prometían con su boca lo que no podían cumplir. Sus corazones no eran rectos delante del Señor. Y aún sus corazones fueran rectos. Y sinceramente hubieran deseado agradar a Dios. Pues no lo hubieran logrado. Porque en el hombre no hay la firmeza de la verdad. Solamente en Dios. Nosotros, a estar en el pacto con Dios por causa de Jesucristo. El pacto de la fe. Los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Y somos herederos de acuerdo a las promesas de Dios. Estamos, ahora somos herederos del pacto hecho Abraham. ¿Por qué? Porque los que son de la fe son hijos de Abraham, dice la palabra. Pero también participamos de las promesas firmes y fieles a David. Que así, así es el pacto que Dios hizo con David como le estudiamos en el Salmo 89. Dios juró a David por su santidad. Él prometió que su casa iba a ser estable. Que su trono iba a ser estable, firme para siempre. Y que su descendencia también iba a ser para siempre. Y que Dios no iba a cambiar con él. Aún si tus hijos fueran infieles, yo los voy a castigar con vara. Pero no voy a apartar de ellos mi misericordia. El pacto de las misericordias firmes y fieles a David está basado en la lealtad de Dios. Dios es emuna, Dios es verdad, Dios es confiable, Dios es leal. Dios, el Padre, guarda su lealtad cuando él hace pacto y se compromete. Y aún jura, jura en su nombre. Él juró por su nombre. Él jura para hacer, para confirmar a los herederos de la salvación su pacto. Y eso tiene un efecto en nosotros espiritualmente muy elevado, muy positivo. Nos inspira seguridad y confianza en nuestro Dios. Y cuando entendemos en las experiencias con Dios, glorificamos a Dios por esa virtud de Dios que es leal. Y es leal porque, porque es estable, es estable porque, porque es fiel, porque su palabra no cambia. Y no cambia porque él tampoco cambia. Pero vemos como ahí dice que Israel, sus corazones no fueron rectos para con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Noten que sus corazones no fueron rectos. Y esa palabra rectitud tiene que ver con justicia. Porque eso es lo que significa la palabra justicia, lo que es correcto, lo que es recto. La palabra de Dios es justicia, como estudiamos, porque es recta. Es como la plomada. Es vertical. Así es. Ellos no fueron rectos. Cuando el corazón no es recto para con Dios, entonces nosotros no podemos ser firmes en nuestra relación con Dios. Pero cuando nuestros corazones son rectos, rectos porque permanece la comunión con Él. Rectos porque crecemos en Él. Rectos porque nos hemos perfeccionado en Él a través de la relación. Contemplando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces crecemos en la gracia, andando en el Espíritu. Y creciendo en la gracia, crecemos en la santidad de Dios y en toda virtud de Dios. Crecemos en la rectitud. Crecemos en el temor de Dios. Porque todas esas virtudes de Dios o atributos de Dios son, en último análisis, una sola cosa. Como hemos dicho, Dios es verdad. Y la verdad y la justicia es una misma cosa y se complementan. Así sucede con el amor. El amor es estable porque el amor está basado en la verdad. El amor no cambia porque se fundamenta en la verdad. El amor no deja de ser por la misma razón. Amén. El amor todo lo cree porque está basado en la verdad. Y la verdad es verificable. Es confiable. Por eso el amor no duda. El amor echa fuera el temor. El amor no tiene temor. El amor no siente temor. El amor no siente temor porque no busca lo suyo. A no buscar lo suyo no está preocupado por lo suyo. Está preocupado por el ser amado. Pero el amor no teme porque el temor significa inseguridad. Y donde hay inseguridad, no hay seguridad. Y si no hay seguridad, no hay firmeza. Y si no hay firmeza, no hay estabilidad. Y si no hay estabilidad, no hay emuná. No hay verdad. Fíjense ustedes lo importante que es eso. A medida que vayamos estudiando, Dios va a seguir aclarando más. Yo la vez pasada estuve hablando de las armaduras espirituales que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14. 14, 14 en adelante, el apóstol Pablo habla de que nos vistamos de las armas espirituales, el yelmo en la cabeza, etcétera, etcétera. Y para no detenerme, dice, están firmes, ceñidos nuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de la justicia. Efesios 6, 14. Y ahí leímos que dice, están firmes y ceñidos los lomos de la verdad. Los lomos son el cinturón. La Biblia dice, ceñidos nos demanda a ceñirnos en nuestra manera de pensar. En otras palabras, la vestidura de un judío en aquellos días, ustedes saben, era como una bata. Entonces ellos usaban un cinto y para tener la movilidad ellos se apretaban el cinto porque se les hacía muy difícil. Si un pantalón es fácil, es más fácil correr, pero con una falda o esa vestidura antigua no era fácil correr porque llegaba hasta las sandalias y era complicado correr. Por eso dice, ceñidos nuestros lomos con la verdad, ciñase. La verdad nos ciña, así como leímos en el Salmo 89, que la verdad rodea a Dios. Dios está ceñido por la verdad. Entonces la verdad es la que sostiene toda armadura del soldado. En este caso el soldado romano, pero Pablo lo aplica espiritualmente. La verdad lo mantiene todo unido y se refiere ahí a la integridad del creyente. La justicia practicada por el creyente para protegerse el pecho y el corazón de los ataques de Satanás son la coraza del Espíritu Santo. Son las armas espirituales. Pablo se refiere ahí a la integridad, a una vida de transparencia y honestidad práctica delante del Señor. Porque la verdad no tiene que ocultar nada. Cuando nosotros no andamos en la verdad, andamos con cosas escondidas o tapujos vergonzosos. Lo que sucedió con Adán cuando pecó, que cuando oyó la voz de Dios se escondió. El que anda en la verdad no se esconde. Jesús dijo que el que anda en la luz es porque ama la luz y no teme exponerse a la luz. Todo lo contrario, desea, anhela exponerse a la luz porque quiere que sus obras sean confirmadas, que son obras hechas en Dios. El que anda en tinieblas se oculta, el que anda en cosas dudosas, cuestionables, se avergüenza de la manera que está viviendo. Anda en mentir, anda en hipocresía, anda en engaño, anda en apariencia. No hay honestidad. Y fíjense la inseguridad que había en Adán cuando pecó y se esconde. ¿Por qué se esconde? Eso es lo que llamo el síndrome de Adán, que heredamos todos. No queremos que nadie sepa acerca de nuestra conducta. Cuando una persona es humilde, oculta aún sus virtudes, porque no quiere ser halagado por los demás. Pero eso es una excepción. El ser humano generalmente ama exhibirse, especialmente cuando hace algo que es digno de honor, o es plausible, o es admirable. El ser humano quiere que todos sepan que él es generoso, que él hizo una buena obra, que él se graduó, que él triunfó. Esas cosas que son positivas, que son aceptables por los demás, esas cosas las queremos mostrar. En el aspecto religioso, el fariseísmo vive exhibiendo sus buenas obras. Pero ya al tratar de exhibirlas, revelamos que no somos sinceros. ¿Por qué las queremos exhibir? Las queremos exhibir porque andamos buscando el aplauso de los demás. Y si andamos buscando el aplauso y la aprobación de los demás, significa que nuestras obras no son hechas en Dios. Porque el que obra en Dios, o obra para agradar a Dios, le importa que los demás sepan o no sepan lo que él hace, a menos que no sea para un testimonio. Pero es muy importante. La verdad revela las intenciones profundas del corazón. Moisés brillaba y él no lo sabía. Así es el humilde. El humilde brilla y no quiere que nadie lo sepa. Cuando Moisés supo que brillaba, escondió su rostro. Eso es humildad. El orgulloso exhibe sus buenas obras. Porque necesita ser admirado y respetado por los demás. Quiere ser acepto delante de los demás y quiere ser aprobado por los demás. Porque le importa lo que los demás piensen de él. Pero cuando nuestras obras son hechas en Dios, nosotros no nos avergonzamos de lo que hacemos. Por eso es bueno vivir en la verdad. Porque la verdad en sí misma, mis amados, nos provee firmeza y estabilidad emocional y de todo tipo. Cuando nosotros sabemos que hemos ofendido a Dios, aún en nuestra relación con Dios, no nos sentimos cómodos. Cuando vamos a orar delante de Dios, no nos atrevemos ni a continuar la oración pidiendo otras cosas. Yo no puedo seguir orando si yo sé que hay algo que en mi conciencia me dicta, me dice que yo lastimé el corazón de Dios. Me detengo ahí y me aseguro de que mis pecados son lavados en la sangre de Jesús. Apelo a la misericordia del Padre, a su amor perdonador para que me perdone. Y cuando creo que me perdonó, entonces entro en una relación de confianza. Ya comienzo a fluir en la oración. Me imagino que tú también experimentas lo mismo. Si eso es con Dios, que Dios en último análisis se convierte en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ocultar nuestro interior de la presencia de Dios. No solamente porque Dios todo lo escudriña y porque nada escapa de su conocimiento, sino porque cuando nosotros nacemos de Dios, es como que nuestro interior vive en la misma presencia de Dios. No sé si me comunico, pero es como que la luz de Dios ilumina todo nuestro interior y como que nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios, de la atención de Dios. Cuando éramos impíos no teníamos esa facultad. ¿Por qué? Porque no habíamos nacido de Dios. Éramos tinieblas y andábamos en las tinieblas y nos deleitábamos en las tinieblas. Nuestro placer era hacer lo incorrecto, lo malo, porque estábamos entregados al pecado. No había en nuestro interior nada que nos reprendiera, que nos detuviera, todo lo contrario. Éramos ignorantes y extraviados. Pero desde que la verdad, que es la luz de Dios, iluminó nuestro interior, es como si los ojos de Dios estuvieran fijos en nuestro interior. 24 horas, aun cuando estábamos dormidos. Entonces, ¿cuándo hay paz en nuestros corazones? Cuando vivimos y creemos en la verdad. La verdad nos provee la paz, la tranquilidad. Por eso nos provee estabilidad, aun en la relación con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa paz, que es la paz, el resultado de la justificación. Es cuando, por la fe recibida por el Espíritu Santo, al nacer de nuevo, nosotros nos apropiamos de las obras de Cristo y creemos que lo que Jesús hizo a nuestro favor hace que pasemos el juicio de Dios y que Dios nos vea y nos trate como si nunca hubiéramos pecado. Esa seguridad que hay en nosotros nos produce paz. Paz porque somos perdonados. Paz porque jamás seremos condenados. Paz porque hemos pasado el juicio de Dios. Paz porque ya Dios no es nuestro juez, sino nuestro Padre. Amén. Paz porque hemos alcanzado misericordia. Paz porque sabemos que hemos sido elegidos en Cristo Jesús. Eso nos provee paz. Esa es la paz de la justificación. También está la paz de la santificación. La paz de la santificación es que cuando estamos, cuando caminamos en armonía con Dios, cuando nuestros corazones son rectos delante de Dios, usando el texto aquí del Salmo 78, 37, que dice que sus corazones no eran rectos, cuando nuestros corazones son rectos delante de Dios, entonces, mis amados, estamos firmes en el pacto, estamos firmes en la relación con Dios. No tenemos que simular delante de Dios o creer que vamos a convencer a Dios con nuestra manera de orar, con nuestra manera de adorar a Dios. Como dice ahí, que los hebreos lisonjeaban a Dios con su boca, pero su lengua le mentía, con su lengua le mentía. Sus corazones estaban lejos, lejos del Señor. Entonces, comenzando desde el interior hasta el exterior, la verdad, emuná, es firmeza. Cuando nuestros corazones son sinceros y rectos delante de Dios, no tenemos que mentir a Dios, no tenemos que andar en apariencia con Él, no solamente porque Él lo sabe todo, sino porque cuando vivimos la verdad, no solamente agradamos a Dios, sentimos plena satisfacción con nosotros, como placer siente el que ama el trabajo y termina una obra después de mucho esfuerzo. Fue lo mismo que Dios sintió cuando terminó la creación. Después de siete días, seis días laborables, el séptimo día miró su obra y sintió satisfacción, porque todo fue hecho de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan, de acuerdo a lo deseado, en rectitud, porque Dios es recto. Así sucede cuando nuestras obras son hechas en Dios. Nuestras obras son hechas en Dios, amados, cuando nuestras obras son hechas en la verdad de Dios, en la luz de Dios, en el consejo de Dios, en el pacto de Dios, en los juicios de Dios, en los testimonios de Dios, que son firmes y son estables. Quiero continuar, porque así me hagado el Espíritu, viéndolo desde el interior de nuestros corazones. Cuando andamos en la verdad es andamos en la luz, porque la verdad es luz. Entonces, nuestro interior está iluminado. La presencia de Dios es visible en nuestras vidas. Vivimos con una conciencia, una conciencia segura, segura de que Dios nos ve, segura de que no lo que hacemos, lo que vivimos, lo íntimo de nuestros pensamientos, no está ajeno al conocimiento de Dios. pero que nosotros tampoco queremos que Dios deje de mirarnos. Yo prefiero sentirme incómodo delante de Dios porque haya hecho algo que le haya lastimado. prefiero hacer frente a esa situación e ir a mi padre y humillarme delante de él y confesar mi debilidad. Puede ser que no sea un error fortuito o algo pues de momento, sino que puede ser una debilidad, que nuestras debilidades son repetidas y nosotros no queremos faltar al Señor pero el pecado nos traiciona. Yo prefiero prefiero hacer frente a Dios con la verdad y confesar mi pecado. Cuando yo confieso mi pecado yo estoy practicando la verdad porque ¿qué es confesión? Confesión es admitir que yo me equivoqué. Por ese Señor mis amados nunca nos perdona si no confesamos nuestros pecados. La Biblia dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es un requisito para el perdón. Diríamos una condición arbitraria no es absolutamente necesaria porque si yo admito que me equivoqué y lo hago con corazón recto con sinceridad no para sentirme bien delante de Dios porque sé que Dios lo conoce todo y que nadie escapa de su conocimiento no para sentirme bien cuando yo admito que me equivoqué inmediatamente estoy entrando en el camino de la verdad porque estoy admitiendo que anduve equivocado que anduve en error que ofendí a Dios porque a Dios le ofende todo lo que no es de la verdad a Dios le agrada todo lo que es de la verdad temor de Dios es amar la verdad y aborrecer la mentira la mentira no puede permanecer delante de Dios como las tinieblas que son sinónimas es la misma cosa mentira y tinieblas es la misma cosa como verdad y luz es la misma cosa entonces todo comienza cuando nosotros entramos en compromiso con la verdad cuando nuestra motivación en sí misma es el amor a Dios y amamos a Dios porque amamos la verdad porque aunque Dios es una persona también Dios es la verdad porque su carácter es la verdad porque su manera de ser su manera de pensar su manera de decidir su manera de actuar sus caminos sus testimonios sus juicios su propósito todo está basado en la verdad he dicho muchas veces que verdad no es simplemente lo que es demostrable verdad no es simplemente lo que no es mentira verdad es todo lo que es de Dios aunque no esté en tela de juicio si Dios piensa de una manera es verdad todos tus caminos son verdad toda tu palabra es verdad tu justicia es justicia eterna tu ley es la verdad tu palabra es la verdad tu palabra es firme entonces dice Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Jesús tenía un contexto porque la verdad era él pero yo ahora estoy aplicando la verdad la verdad en este contexto porque la verdad no es un concepto no es una filosofía no es un pensamiento simplemente es una persona naturalmente no deja de ser un pensamiento es el pensamiento de Dios no deja de ser todo lo que es Dios hay seis áreas de la palabra en el Salmo 19 los juicios los testimonios el temor de Jehová etcétera etcétera los consejos de Dios todo 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 lo que encierra la palabra de Dios todo eso es verdad y todo eso es firmeza es muy importante es muy difícil comunicar lo que es la firmeza porque hemos sido muy superficiales pero cuando yo veo que la palabra emuna y sus derivados emun eman amén todas esas palabras son traducidas tienen el mismo significado son como sinónimas porque significan firmeza estabilidad confiabilidad seguridad lealtad lo verificable entonces entre más veo las definiciones y veo las 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 ejemplificaciones bíblicas cuando habla de emuná de emun de amán de amén mis amados yo veo lo mismo veo firmeza estabilidad eso aplicado a nosotros es un es un tremendo problema por ejemplo voy a poner un ejemplo de una experiencia que vivió el profeta el profeta jeremías en jeremías capítulo 15 jeremías capítulo 15 quiero que compartir con ustedes estos pensamientos jeremías capítulo 15 dice dice jeremías al señor jeremías 15 15 dice tú lo sabes oh jehová acuérdate de mí visítame y véngame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu enojo sabes que por amor de ti sufro afrenta oigan bien traten de entender esto él está sinceramente pidiendo a dios ser vindicado que dios vea su estado estaba sufriendo por causa de la palabra de dios sabes que por amor de ti sufro afrenta fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh jehová dios de los ejércitos en otras palabras yo me comí la verdad la verdad me aprovechó yo he actuado de acuerdo a la verdad yo he defendido la verdad yo estoy sufriendo afrenta por causa de la verdad hazme justicia a dios vindícame dios defiéndeme dios y dice versículo 17 jeremías 15 17 no me senté en compañía de burladores ni me engreía a causa de tu profecía me senté solo porque me llenaste de indignación él está diciendo que él no actuó de la misma manera que los impíos que esos contemporáneos que la compañía de burladores yo no me yo no yo no me yo no me engreí por la profecía en otras palabras no me llené de soberbia por ser un profeta de dios y llevar la palabra de dios me senté solo porque me llenaste de indignación ahora viene versículo 18 y dice por qué dice por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación fíjense en estas dos preguntas que él formula el señor por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación mi herida estaba tan desahuciada que yo no no admitía curación y miren lo que dice serás serás o sea le está diciendo a dios serás tú serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables como aguas que no son emuná la palabra amán ahí que significa lo mismo no es no no son estables le está diciendo a dios por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación por qué si yo soy un hombre de dios por qué si yo he sido consecuente por qué si yo no he actuado como como tus enemigos en otras palabras yo he andado de toda la verdad no he andado con orgullo no me he llenado de altivez por ser un mensajero tuyo he vivido comprometido con la verdad pero me comí la verdad la saboreé me fue de gozo al principio pero estoy sufriendo el ajenco de ser un mensajero tuyo tu pueblo me aborrece tu pueblo me encarcela tu pueblo me rechaza por causa de ti soy oprobio entonces mi herida no admite curación estoy desahuciado y le dice a dios ahora lo que me lo que me llama la atención es lo que le dice a dios serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables como aguas que no son estables sabe que le está diciendo cosas ilusorias lo que le está diciendo a dios es así como el viajero sediento se desalienta cuando encuentra un arroyo seco jeremías pensaba que dios le había fallado eso es lo que dice aguas que no son estables en otras palabras yo ando por el desierto por causa tuya sufriéndolo todo ando enfermo por causa del compromiso con el servicio con la palabra que llevo con lo que sufriendo el oprobio por causa tuya me siento como que no me siento respaldado por ti me siento que es cierto me comí la palabra me comprometí con ella y me gocé sirviéndote pero ahora sucede que yo me siento desahuciado me siento que mi herida no tiene remedio no hay un antídoto para mi mal y estoy aquí en esta situación y tu eres para mi como el sediento que anda en el desierto y no encuentra aguas estables está está diciéndole a Dios tú me fallaste tú me fallaste y déjeme decirle una cosa mis amados que esa esa expresión cosas ilusorias es una palabra fuerte lo que le dice a Dios dicho así no suena tan fuerte pero esa palabra hebrea es la palabra aksat que significa falsedad traición engaño se traduce ilusoria mentira mentiroso le está diciendo a Dios en esta palabra si yo lo tradujera tomando las otras palabras que que definen esa palabra aksat mis amados es fuerte le está diciendo le está diciendo es como es como si dijera lo voy a poner traduciendo serás para mí como cosa falsa será para mí como un engaño será para mí como una burla porque se traduce también como porque viene una palabra que significa mentir burla en otras palabras eso es como una burla esto es como una mentira esto es como una traición Jeremia se siente como que Dios le falló como que Dios lo traicionó ¿por qué? porque no podía armonizar uno uno razona y dice pero si yo estoy siguiendo a Dios se sobreentiende que yo tenga el respaldo de Dios ¿cómo es posible que si yo le sirvo a Dios los enemigos de Dios se burlen de mí que yo sufra afrenta y que el impío el impío se salga con las suyas como decimos en el lenguaje nuestro ¿cómo es posible que yo por servir a Dios esté en una situación como esta? estoy cansado de llamar mi garganta se ha enroquecido esperando a mi Dios ¿cómo es posible? y le está diciendo a Dios inestable porque está diciendo a Dios serás ahí no es ahí se está dirigiendo el verbo ser dirigido a Dios es a Dios que le está hablando serás le dice para mí como cosa ilusoria como cosa falsa como una burla como aguas que no son estables como yo voy a buscar el agua como como el peregrino que anda en el desierto y ve agua y cuando va a tomar el agua es un espejismo y lo que en vez de agua lo que se llena la boca de arena eso es en otras palabras lo que está diciendo eso es diciendo que es Dios para él miren y Dios solo entiende porque Dios es padre pero eso nos ayuda a entender a nosotros amados ¿qué sucede cuando se turba nuestro corazón? ¿qué sucede cuando las emociones nos traicionan? ¿qué acontece cuando en vez de poner los ojos en la verdad que es estable y es firme en Dios las ponemos en algo tan tan variable como son las circunstancias como son los resultados las consecuencias cuando nos afectamos emocionalmente porque las cosas no salen como nosotros pensábamos que iba a salir entonces nos turbamos y juzgamos a Dios yo cito ese texto porque le está diciendo a Dios los está culpando de ser como como aguas inestables o que se va a buscar y no se encuentra y Dios es todo lo contrario a eso y yo te pregunto ¿cómo tú miras a Dios cuando tú estás en una prueba? cuando la prueba dura mucho tiempo porque una crisis temporal momentánea breve es fácil de superar pero cuando la crisis se prolonga y nos cansamos de clamar a Dios de noche y de día pidiendo auxilio socorro y que Dios haga justicia a su palabra justicia a su verdad porque creemos como el profeta Jeremías no estaba mintiendo él había sido consecuente con la verdad él él se comió el libro le fue agradable él disfrutó de la verdad yo creo que a todos nosotros nos ha pasado lo mismo vamos a la iglesia cantamos saltamos brincamos celebramos las obras del Señor hay momentos eufóricos gloriosos lindos con Dios nos consolamos en Dios cuando estamos con nuestros hermanos celebrando las obras de Dios esperamos que siempre sea así porque andamos en el camino triunfante de la verdad en el camino victorioso de la emunada pero llega un momento cuando vienen las consecuencias diríamos de la fidelidad o en otras palabras somos probados por Dios o vienen las consecuencias de vivir la verdad porque la crisis de Jeremías era que por causa de la predicación recibió rechazos burlas sufrió la cárcel el calabozo el maltrato rechazo de su pueblo y como era un hombre muy sensible pues se deprimió se le se le se le nublaron sus ojos perdió el norte y pensó que como él estaba inestable pues Dios estaba de la misma manera porque cuando nosotros perdemos la firmeza de la verdad no vemos no vemos estable la verdad no vemos a Dios estable creemos como que se movió el trono de Dios que Dios dejó de ser fiel que la palabra dejó de ser verdad por la manera como nos sentimos bueno todos sufrimos momentos de desaliento todos yo no juzgo al profeta porque vivió así yo creo que a Dios no le ofendió eso pero lo que él vivió y experimentó nos revela a nosotros lo que ese ser humano por ungido que sea por maduro que sea cuando dejamos de ver las cosas como Dios las ve amados por eso es un reto vivir la verdad es un desafío por eso Dios quiere mis amados que caminando con él creciendo en él perfeccionándonos en él conozcamos bien la verdad y cuando digo conocer estoy hablando de hacernos uno con la verdad Jesús usó muchas expresiones que para mí tienen varias connotaciones cuando Jesús dijo yo y el Padre una sola cosa somos por ejemplo Jesús puede estarse refiriendo a su divinidad a su compañerismo eterno con el Padre yo y el Padre somos una sola cosa compartimos los mismos atributos desde la eternidad y eso es verdad pero Jesús pudo decir yo y el Padre una sola cosa somos en otro sentido pudo también decir yo y el Padre una sola cosa somos porque yo estoy en en tanta armonía con el Padre está hablando en la tierra yo he caminado tanto tiempo con Dios yo me he profundizado tanto me he compenetrado tanto con el Padre lo he mirado tanto he aprendido tanto de Él he llegado a imitarlo a una medida a un grado que ya yo ya yo pienso como Él por eso puedo decir yo no hago nada que yo no voy a hacer a mi Padre yo me he identificado tanto con Dios me he fusionado tanto con la persona de mi Padre que yo puedo decir yo puedo decir que mis palabras no son mías sino de Aquel que me envió que mis obras no son mías que yo no hago nada que yo no haya visto ver al Padre eso es aplicable a la eternidad pero es aplicable a Jesús hombre y eso mis amados nosotros podemos vivir como vivió Jesús y cuando digo como vivió Jesús estoy hablando en la semejanza de Cristo no no vamos a ser nunca iguales a Él desde el punto de vista de la perfección solamente fue perfecto pero en cuanto a la imitación en cuanto al crecer en Jesús en nuestra relación con el Padre en nuestra relación con la verdad amados nosotros podemos llegar a esa medida a ese nivel espiritual de decir yo y mi Padre una cosa una sola cosa somos cuando ya tú no eres tú sino que es Dios en ti y lo estoy diciendo desde el punto de vista de la experiencia porque nosotros somos una sola cosa en Cristo porque hemos heredado la imagen de Jesús en el hombre nuevo pero una cosa es nacer de nuevo o nacer del Espíritu y una cosa es vivir en el Espíritu yo puedo nacer humano y vivir como un animal yo puedo nacer de Dios y no vivir de acuerdo a Dios por eso la Biblia usa dos palabras en el griego para referirse a hijo una palabra tiene la connotación de ser hijo porque fui engendrado y la otra ser hijo porque yo vivo como el Padre yo soy uno con el Padre es diferente ser hijo de Dios porque nací de Dios o ser hijo de Dios porque vivo como Dios ando en el Espíritu vivo como Dios como dice dice Juan el que es nacido de Dios vence al mundo el que es nacido de Dios cree que Jesucristo vino en carne el que es nacido de Dios no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios entonces yo puedo tener esa capacidad y no vivir de acuerdo a ella justamente las exhortaciones de los apóstoles en sus epístolas en sus escritos en el Nuevo Testamento a nosotros es vivir de acuerdo a eso a la verdad Pablo decía por ejemplo set imitadores de mí como yo de Cristo eso puede sonar jactancioso si yo lo dijera eso usted hasta pensara mal de mí si usted no supiera que Pablo dijo eso y usted no conociera ese pensamiento y yo me parara en el pulpo y diría hermanos imítenme a mí como yo imito a Cristo que le pasa al pastor que jactancioso es el pastor eso no es jactancia Pablo no estaba presumiendo nada estaba viviendo estaba estaba comunicando una experiencia como un padre espiritual habla a sus hijos en otras palabras Pablo decía no vivo ya yo vive Cristo en mí ya Pablo desapareció ya Saulo desapareció cuando Saulo cayó de aquella cabalgadura camino a Damasco y fue abatido por el polvo su soberbia farisaica y quedó ciego del judaísmo y le cayeron las escamas del judaísmo comenzó un proceso un proceso de anulación de muerte y vivió en el proceso de la cruz estoy muriendo crucificado con Cristo cada día mi yo está siendo clavado constantemente no vivo yo vive Cristo en mí hemos nacido de la verdad si hemos nacido de la verdad podemos no solamente vivir la verdad sino crecer en la verdad y la verdad se va no solamente a manifestar en nosotros seremos seremos uno con la verdad Dios conoce nuestros corazones lo que quise decir es que cuando Jesús dijo yo y el Padre una sola cosa somos aunque no dejó de decir que desde la eternidad era uno con el Padre en él habitaba toda la plenitud de la divinidad él era el resplandor de su gloria la misma imagen de su sustancia eso es verdad Dios estaba en Cristo eso es verdad el verbo se hizo carne habitua entre nosotros eso es verdad pero esa expresión de Jesús tiene esa doble connotación se estamos refiriendo a su igualdad con el Padre en cuanto a la divinidad pero está hablando yo y el Padre somos uno porque yo desde que nací en este mundo estoy viviendo al Padre cuando usted vive la verdad ya usted a medida que usted crece en la verdad su yo va desapareciendo usted llega a la experiencia del apóstol Pablo no vivo ya yo vive Cristo en mí en otras palabras yo vivo anulando callando neutralizando eliminando matando al hombre viejo y a sus deseos y a sus impulsos simultáneamente yo estoy asimilando en mi crecimiento la persona de Dios en todas sus dimensiones crezco en Dios y en la verdad y en un momento llegó un momento que ya me siento uno con Dios no es que lo he alcanzado no es que soy perfecto Pablo lo dijo pero vamos a sentir esa sensación de unanimidad con Dios de unidad con el Padre cuando crecemos en la verdad y no no nos vamos a confundir porque aunque Dios perdona al profeta Jeremías y humanamente yo lo entiendo cuántas veces yo he actuado de la misma manera y todos nosotros no estoy juzgando a Jeremías estoy aprendiendo de su conducta porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue estoy hablando cuando se turba el alma como el salmista decía mi alma está turbada dijo Jesús y que diré Padre líbrame de esto Jesús se turbó también él lo dijo y ahora mi alma está turbada ha llegado el juicio de este mundo que le digo al Padre que me libre de esto Jesús sintió lo mismo en Hexemaní Jesús sintió lo mismo en la cruz en su agonía gritó Padre mío Dios mío Dios mío porque me has desamparado su sangre en Hexemaní ha llegado la hora del juicio de este mundo ha llegado la hora de ir al lagar a tomarme la copa de la ira de Dios y que voy a hacer líbrame Dios de esto no yo para eso he venido a este mundo no Padre si es posible líbrame de esto pero yo no quiero que tú que tú me libres si está en tu propósito Jesús estaba en ese momento no estaba muriendo a algo pecaminoso sino sino a una necesidad humana porque él era un ser humano y el ser humano rehúsa sufrir él no era un masoquista que disfrutaba del dolor y el sufrimiento no era un estoico no Jesús era un ser humano normal perfectamente normal su alma rehusaba rehusaba el conflicto rehusaba el dolor pero como había caminado tanto con el Padre y había aprendido a obedecer la verdad amarla hasta las últimas consecuencias y aunque aunque no juzgó a Dios como Jeremías dijo tú tú serás para mí cosas ilusorias como agua inestables no 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 tú serás hablando directamente a Dios Jesús dijo ¿por qué me has desamparado? es una pregunta que aunque no es retórica aunque no es retórica no es un juicio a la persona de Dios está es una pregunta que no es Dios que tiene que contestarla ni siquiera el mismo Jesús sino nosotros porque por nosotros él estaba allí y esa pregunta tiene una respuesta la pregunta es ¿por qué si yo he andado contigo en armonía y no he pecado nunca ni siquiera en un pensamiento yo te he obedecido y te he agradado en todo aquel que dijo nunca me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que él le agrada ahora está diciendo Dios mío Dios mío ¿por qué tú me has desamparado? en otras palabras no es eso lo que dice tu palabra tu palabra no tu palabra dice que que tú eres que tú eres bueno con los que hacen justicia tu palabra dice que tú recompensas a los que viven de acuerdo a la verdad entonces yo que no he hecho nada malo ¿por qué estoy sufriendo esto? el rechazo tuyo el olvido tuyo el abandono tuyo ¿por qué? y aunque Jesús lo sufrió y aunque Jesús sintió ese vacío porque Dios se ausentó lo sostuvo algo lo sostuvo la misma verdad lo que le dio firmeza para no rehusar el conflicto para no rehusar la cruz para ir solo por nosotros al juicio y ser juzgado a la cruz lo que le dio el valor la osadía el denuedo era que era un mandamiento del padre era su compromiso con la verdad mis amados por eso fue firme por eso puso sus ojos hacia la cruz por eso no cambió de carril se puso como como el caballo la ojera para mirar en una sola dirección agradar al padre porque porque desde la eternidad en el salmo 40 le dijo si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar el pecado prepárame cuerpo y yo iré el hombre no el hombre no puede darte justicia porque no la tiene el hombre no puede darte una una expiación perfecta no puede yo puedo yo me hago hombre tú lo planificaste así yo me entrego voluntariamente yo doy mi vida tómala Dios eso es la verdad porque la verdad dije que no es un concepto no es una filosofía no es una ideología mis amados la verdad sea una persona la verdad es la manera de Dios pensar es la manera de Dios decidir y Dios decide siempre por lo justo por lo bueno por lo verdadero por lo noble por lo digno por lo que es digno de alabanza entonces Jesús Jesús había nacido de la verdad andaba en la verdad la verdad era todo para él la verdad le dio la claridad y la fuerza para decir tres veces a la tentación satánica en el desierto escrito está se aferró a la palabra a la firmeza de la palabra Dios no puede fallar Dios no me puede abandonar no hay una sola tilde de la palabra que deje de cumplir la palabra se va a cumplir y yo vine por causa de la palabra desde la eternidad hay un edicto del padre hay un decreto mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy hay otro decreto eres sacerdote para siempre de acuerdo a los otros de Melquisedec hay otro decreto juró David por su santidad que hay un hijo de él que se va a sentar en el trono yo estoy cumpliendo un consejo de Dios una palabra de Dios un decreto de Dios una promesa de Dios soy instrumento eterno de la verdad por eso triunfó por eso permaneció y miren como Dios le responde al profeta noten ustedes dice versículo 18 de Jeremías 15 porque fue perpetuo mi dolor porque fue perpetuo mi dolor cuantas veces creemos que nuestro dolor es perpetuo hasta cuando va a durar esta situación de esta pandemia hasta cuando Dios nos va a azotar hasta cuando eso parece que no tiene fin brotes y rebrotes mutación del virus ahora efecto dominó cuando terminará esto porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí como una como una cosa ilusoria vana como una burla como aguas que no son estables no son estables donde está tu estabilidad tu confiabilidad tu fidelidad tu lealtad mire como responde Dios en el versículo 19 por tanto así dijo Jehová ahora le está respondiendo si te convirtieres yo te restauraré oigan bien y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos wow tú serás como cosas ilusorias para mí como aguas inestables dice Dios no soy yo el que me tengo que convertir eres tú conviértete tú conviértete tú le quiso decirle profeta yo te envié para que ellos se conviertan no te conviertas tú a ellos que ellos se conviertan al camino tuyo que es el camino mío el camino de la verdad no actúes como ellos están actuando no te conviertas en uno de ellos tú no eres como uno de ellos Jeremías tú eres el mensajero de Dios en ti está la solución en ti está la verdad y si la verdad te sirve y en tu boca está la verdad y tú te comiste el libro el libro no solamente de producir gozo en ti tú debes también aceptar la amargura el ajenjo de la palabra la consecuencia de ser un mensajero mío y el dolor no debe convertirte a ti a ellos la crisis no debe no debe convertirte de la verdad al error no ellos se tienen que convertir del error a la verdad pero que pasa Jeremías que sucede Jeremías no te he dado yo mi palabra miren ustedes por tanto así Dios que va si te convirtieres está diciendo que no estaba convertido yo te restauraré y delante de mí estarás quieres permanecer delante de mí conviértete y si entre sacares lo precioso de lo vil tienes tú que tienes tú que separar serás fíjense él le dijo a Dios serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables ahora Dios le responde serás serás como mi boca si tú te conviertes tú serás como mi boca es como si yo hablara por ti porque puse mi palabra en la boca no debes no debe la palabra simplemente pusir gozo en ti sino compromiso cambio transformación no amo la verdad porque es buena porque produce gozo alegría festejo celebración esperanza seguridad no 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 también debo sufrir por causa de la verdad tengo que ser procesado por causa de la verdad y dice conviertas ellos a ti y no tú te conviertas a ellos y dice versículo 20 y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce muro fortificado de bronce te voy a dar estabilidad tú te sientes tú te sientes tú dices que yo soy como como cosas ilusorias como aguas inestables y yo y yo te digo que si tú te conviertes tú serás tú serás como mi boca y tú serás para ellos como muro fortificado de bronce pelearán contra ti pero no te vencerán porque esa era la crisis ellos están prevaleciendo a ellos se les está saliendo me maltratan me burlan me rechazan me encarcelan se salen se salen con las suyas prosperan y mírame a mí como estoy dice pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová gloria sea al Señor eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando terminó el sermón de la montaña él dijo el que oye esta palabra y era un sermón que fueron tres capítulos dos capítulos tres cinco seis y siete de Mateo termina el siete diciendo el que oye mi palabra y la vive es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron ríos o parón vientos y dieron con fuerza sobre aquella aquella casa pero permaneció porque estaba edificada sobre la roca fíjense el que oye mi palabra dijo Jesús en Mateo siete el que oye mi palabra y la vive la pone en práctica es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca te haré como un muro fortificado la palabra es como le dijo Dios a David te daré una casa estable te daré un trono estable te daré una descendencia estable porque hago un pacto contigo y ese pacto está basado en la emuná en mi fidelidad en mi estabilidad a Jeremías le está diciendo lo mismo yo seré quiero ser como mi palabra como mi estabilidad en tu boca no te dejes mover por las circunstancias no que tus emociones no te muevan yo no soy como como cosas ilusorias o agua o burlas o o o o o algo inestable no lo que pasa que tú no te puedes convertir a ellos yo quiero ser como yo quiero que tú seas como mi boca yo quiero hacerte como un muro fuerte la palabra de Dios es como una casa estable que está sobre una roca Cristo es la roca donde se fundamenta la verdad él es la piedra angular donde el edificio de Dios echó su cimiento ese es Jesús esa es la verdad y aunque vengan huracanes y quieran sacudir el cimiento puede ser que la casa en este caso la iglesia se sacuda pero jamás la iglesia va a ser va a ser conmovida las virtudes de los cielos dice dice las virtudes de los cielos podrán conmover al mundo pero no pueden conmover el fundamento de Dios el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce Jehová los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre el nombre del Señor así que pero Jesús dijo que el que Jesús dijo que el que no oye la palabra no la practica es como el hombre que edifica su casa sobre la arena vienen los ríos sopan los vientos se lleva todo porque no está edificada sobre la roca pero la palabra de Dios es como una casa estable me gusta eso este bien tema pues como está hablando de la firmeza de la verdad está hablando de la casa estable que fue lo que Dios le prometió a David una casa estable un trono estable porque la eso en monar significa firmeza y se traduce estabilidad también entonces yo tengo aquí como conclusión lo siguiente miren hermano esta es escribí aquí mi conclusión esta es la palabra que 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 resume todo puse aquí la verdad y todo lo relacionado con ella representa firmeza estabilidad seguridad eso la hace confiable podemos confiar y depender de toda palabra de verdad que ha salido de la boca del señor ejemplo su pacto sus consejos sus testimonios sus juicios estatutos profecías promesas etcétera nuestra esperanza es segura estable permanente y fiel por esa razón podemos confiar y vivir seguros Jeremías en cambio como ejemplo que estamos mencionando Jeremías a Jeremías le sucedió lo mismo que acontece con nosotros con relación a la fe en la palabra de Dios cuando creemos que hemos vivido de acuerdo a la palabra esperamos que todo nos salga bien pero cuando ocurre lo contrario entonces caemos en depresión frustración decepción entonces juzgamos a Dios ponemos los ojos en las circunstancias y caemos entonces en incredulidad y al caer en incredulidad caemos en inestabilidad y perdemos la firmeza en el Nuevo Testamento el apóstol que escribió la epístola a los hebreos dice en el capítulo 2 de hebreos que dice hebreos capítulo capítulo 3 perdón dice que voy a parafrasear dice que y con esto termino que Jesús que Moisés fue siel a Dios como siervo en la casa pero Jesús fue siel como hijo en la casa entonces en el 3 6 de hebreos dice que tal casa somos nosotros oigan bien tal casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza oigan bien Jesús fue siel en la casa como hijo Moisés fue fiel como siervo y dice que mayor es el que edifica la casa que el que trabaja en la casa entonces miren la conclusión dice tal casa somos nosotros la iglesia es la casa de Dios tal casa somos nosotros mire cuando la iglesia es casa si retenemos firme hasta el fin la confianza si mantenemos la confianza la estabilidad la firmeza la seguridad de la verdad entonces somos la casa de Dios porque la casa de Dios está firme el fundamento de Dios está firme a Dios no se le no se le representa en inestabilidad en inseguridad en miedo en temor en en oscilación a Dios se le representa en firmeza porque la verdad está fundada en el trono de Dios que no se mueve y somos somos una casa firme si mantenemos sin fluctuar la esperanza que hay en nosotros es gloriarnos en la esperanza mis amados damos gracias a Dios porque nos hizo nacer a una esperanza viva por la verdad de la palabra damos gracias a Dios porque nos hizo uno con él y con su verdad damos gracias a Dios porque caminamos en esa palabra de verdad damos gracias a Dios porque así como Dios no puede ser vencido de lo malo y la verdad tampoco nosotros por ser de la verdad de la misma manera no seremos de ninguna manera seremos vencidos somos la casa de Dios y la casa de Dios está firme porque es fundamento de Dios es el deseo de Dios el deseo del corazón de Dios que desde el interior desde el interior tuyo desde allá el efecto de estabilidad de confiabilidad de fidelidad de la verdad comience a trabajar en ti y se manifiesta en lo exterior de tal manera que todos vean la firmeza de Dios de Dios en ti la belleza de Dios en ti entonces tú vas a decir como Jesús yo y el Padre una sola cosa somos y vas a decir como el apóstol Pedro no vivo yo vive Cristo en mí mis obras no son mías son de aquel que me envió no hago nada si yo no lo veo hacer al Padre y tú no solamente vas a ser de la verdad tú te vas a convertir en la verdad porque Dios es la verdad y el que es de Dios no solamente está en la verdad sino que es verdad con Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús y que la firmeza de la verdad sea el fundamento de tu vida para siempre eso va a agradar a Dios y va a ser un testimonio en la década de la plenitud del testimonio que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!